Salsa bien rava Para Vicente y también para Ismael Te traigo salsas porque han sido fiel Salsa bien rava Te traigo para que gocen los pollos Esta de Nacho con su ritmo de antaño Te traigo salsas porque no es de daño Salsa bien rava Te traigo para que gocen los pollos Para que gocen todos los pollos Mamá, oye la rica salsas que traigo ¡BRAVOOOO! ¡BRAVOOOO! ¡Aplausos! 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 Ellos son la escuela de bailadores que bailan.